¡Hola! ¡Qué valía la innovación! Bueno, en este vídeo os voy a hablaros sobre por qué se ha retrasado Red Dead Nation 2. Pues comencemos. Pues Rockstar retrasó Red Dead Nation 2 creo que por temas de marketing. Y esta es mi opinión, no es que sea 100% real. Y algunos diréis, si Rockstar en su página oficial puso que necesita más tiempo para hacer el juego. Pero yo no creo que necesite tiempo. Por ejemplo, con Call of Duty pues cada año sale un juego y está muy bien gráficamente. Y a los de Rockstar pues creo que les daría tiempo a hacer el juego en otoño. Como ya estaba su fecha anteriormente. Y como veis por ejemplo las imágenes que sacó, pues estaban muy bien hechas. Y faltarían muy pocas cosas creo yo. Aunque no soy de Rockstar nada de eso. Y aunque fuese de temas de marketing, si lo fuese porque no sé. Pues Rockstar no me va a poner en su página oficial. Mira, hemos retrasado Red Dead Nation 2 porque queremos más dinero. No te va a poner eso. Suena mejor decir que necesitamos arreglar el juego. Y pues a lo que íbamos. Yo creo que es de temas de marketing. Porque este año, pues a mitad de este año, pues saldrían títulos muy esperados. Como el nuevo Call of Duty. O el Uncharted. O el Uncharted. Y además que a finales de este año, pues saldrían por ejemplo juegos como el FIFA. Que son también unos juegos populares. Y que la gente cuando sale, pues se la va a comprar sin pensar. Y creo que si Red Dead Nation 2 saldría con esos juegos, pues sería como un juego más del montón. Y la gente por ejemplo, pues no estaría tan centrada en comprarse Red Dead Nation 2. Si no, elegiría entre Call of Duty, Uncharted o Red Dead Nation 2. Bueno, por poner un ejemplo. Pues cada uno comprará un juego. Y también, y creo que saldría en 2018. Porque en primavera de ese año, pues aún no hay muchos títulos famosos. Bueno, por decirlo no en él. Títulos famosos. Aparte de Red Dead Nation 2. Así que sería el centro de atención del mercado de los juegos. Y también voy a decir unas palabras que dijo Take Two. Sobre que Red Dead Nation 2 no importaba la ficha de salida de Red Dead Nation 2. Y por ejemplo, dio el argumento de que Red Dead Nation 1, aunque salió en mayo. Pues... Se vendió muchísimo. Y seguramente este error son dos. Pues que ya habéis visto el halló que se montó con lo de Amazon. Y se agotaron todas las reservas. Porque como he dicho ya. Pues las imágenes que hemos visto, pues están muy bien. Están creados ya los personajes y todo eso. Y si faltaría una cosa, pues mira cuánto tiempo queda. Y faltan más de tres meses para que saliese el juego en ese momento. Cuando aún no se retrasó. Y tardarían el tiempo suficiente porque son más de tres meses. Y no es poco tiempo. Y porque ya ni siquiera es que empiezo este año a hacer el juego. Sino ya mucho antes. Ya en el año pasado. Esto es una teoría que he hecho yo. Y que creo que es la que más se acerca. En mi opinión, no sé vosotros. Y bueno. Pues nada de suerte. Dar like y comentar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!